Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass, bienvenidos a una nueva entrega del Tour de Francia. En esta ocasión vamos a disputar la etapa 11 entre Eimet y Pau. Es una etapa larga, 203,7 kilómetros, una etapa calificada de llana, con un solo puerto de cuarta categoría y un sprint intermedio unos kilómetros antes, pero todo englobado ya en la parte final de la etapa. Las dos zonas puntuables, tanto el sprint intermedio como el puerto de cuarta categoría están una vez pasadas la mitad de la etapa. En cuanto a la etapa de hoy, lo que nos dicen es lo siguiente, con la carrera tan avanzada las clasificaciones comienzan a estar más claras y algunos corredores pueden intentar moverse sin que el pelotón se lo impida. Esta es una etapa de transición de cara a la gran batalla de mañana. Los corredores que no están bien situados en la general podrían hacer acto de presencia. El trazado es relativamente llano, lo que favorece una llegada masiva o, por qué no, una escapada por parte de uno o más especialistas. Hoy los corredores no deben enfrentarse solo a las dificultades montañosas de la etapa, sino también a su longitud, ya digo, una etapa larga, 203,7 kilómetros. En cuanto a las dificultades montañosas, pues también lo he comentado, solamente tenemos un puerto de cuarta categoría, lo cual no entraña ningún problema o no debería entrañar ningún problema y vamos ya sin más preámbulos a cargar la etapa. Bueno, pues aquí estamos ya en la línea de salida como todos los días, dispuesto a tomar inicio en esta décimo primera etapa y, bueno, pues ya están tomando la salida. Vamos, vamos a ver, sí, está Bole como siempre ejerciendo labores de protección y nosotros nos vamos a ir a ver el perfil de la etapa. Perfil que como veis y como ya habíamos visto previamente es un perfil llano, 203,7 kilómetros entre Eimet y Pau. Vamos a ver, el puerto es de cuarta categoría, pues como siempre, solo puntúa un corredor y solamente con un punto. Vamos a ver el mapa de la etapa, la salida en Eimet. El puerto, no, el puerto no, primero el Spring, el Spring Intermedio, situado en la localidad de Stang. La cota montañosa es la Cot Gair Sur Ladur. Es una cota de cuarta categoría, como ya hemos dicho en un par de ocasiones y la meta en la localidad de Pau. Bueno, pues visto esto, se está produciendo el ataque. Vamos a ver si podemos lanzar a Arashiro, sería bueno, sería bueno lanzar a Arashiro a meterse en ese, en esa fuga también. Vamos a mandar el que siga el ataque, le subimos un poquito el esfuerzo y a ver si es capaz de unirse a ese grupo. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Vale, pues no, no hay manera, no hay manera de despegar, con lo cual nos quedamos, vamos a bajar el esfuerzo al 70, lo ponemos en automático ya que no hemos podido salir con Arashiro. No me había fijado, está en menos uno. Bueno, pues mal día para Arashiro entonces. Bueno, pues lo que sí vamos a hacer es acelerar el tiempo, ya que es una etapa larga, es una etapa relativamente cómoda, ya que no entraña ninguna dificultad. Y vamos a intentar que la etapa discurra lo más rápido posible. Vamos con Izaguirre, con nuestro líder. Ahí está, en compañía de Greg Abole. Vamos a ver cómo marchan los hombres de la fuga. Esos ocho hombres que marchan por delante con ninguna ventaja ya de cerca de tres minutos, concretamente 2'44 ahora mismo. Y donde está gente del GIA y de distintos otros equipos. Del Sunweb también hay, de la Francia de Yé, de Astana, de los Emiratos Árabes. Pues, a ver, está concretamente Eisel, Sinceldam, Bachón, De Lash, Van Gogh, Kiebrake, Kiebrake, Bugler y Lange. Bien, bueno, pues, tienen ahora mismo cerca de los tres minutos ya. Nosotros nos volvemos con los hombres del pelotón. Y, al fin y al cabo, es lo que nos interesa. Como la etapa anterior, esta es una etapa de transición. Una etapa que no reviste mayor importancia. Y, tal y como decía previamente, en la previa de la etapa, lo importante será la etapa que discutemos a continuación de esta. Es decir, la etapa número 12. Que ahora mismo no recuerdo cuál es. Pero, vamos, si aquí nos dicen que la etapa, que la siguiente etapa es una etapa dura, es porque lo es. Está clarísimo. El corredor no es capaz de mantener el ritmo del grupo y cede terreno. Bueno, pues, está, vemos como Brajkovic sube con bidones, o ha bajado, o está subiendo ya. Yo creo que, no, está bajando, está bajando todavía. Todavía tiene los bidones vacíos. Se está yendo, cuida prisa. Los corredores van a llegar antes de lo que hemos previsto. Ya ha repostado bidones. Y está repartiéndolos por el pelotón a sus compañeros. Trabajo que habitualmente hace Grimai, pero que, bueno, en esta ocasión le ha tocado a Brajkovic. Vamos a seleccionar nuevamente a Itagirre. El pelotón ha despertado y está comenzando a reducir ventaja. Bueno, pues, nos dice Carlos de Andrés que la ventaja se empieza a reducir. Ha llegado a algo más de tres minutos. La ventaja de esos ocho hombres que marchan por delante en la fuga del día. Ahora mismo, pues, por mucho que diga Carlos de Andrés, la ventaja sigue aumentando. Yo había visto un máximo de 3.14 y ahora mismo está en 3.43. Con lo cual, se redujo ligeramente, pero enseguida esprintaron y aumentaron, abrieron hueco y aumentaron esa distancia. Vamos a poner a Colbrelli y a Moreno. Vamos a pasarnos para delante para ver si pueden puntuar en el sprint. Nos quedan todavía 35 kilómetros, pero vamos a enviarlos ya para delante. Vamos a ponerlos con alguno de estos hombres que marchan en cabeza. Aquí está, Keiser, les mandamos a tomar posición. Ahí se van los dos. A Itagirre también le mandamos para delante. Y cuando estemos aproximadamente a unos 10 kilómetros del sprint intermedio, vamos a reducir la velocidad y vamos a gestionar ese sprint para que nuestros tres hombres de la general y de la clasificación de puntos pues puntúen ahí en ese sprint intermedio a ver si pueden mejorar esa novena posición que ocupa actualmente creo que Sonic Olbrelli. Vamos a verlo, pero creo recordar que Sonic Olbrelli, el quinta vez a... No, es Itagirre. Es Itagirre. Olbrelli viene un poquito más atrás en posición décimo novena. Estamos entrando ya en los 10 últimos kilómetros. Ahí está. Olbrelli decía bien en posición décimo novena, pero si puntúa hoy es posible que pueda subir alguna posición más. Lo mismo que Javi Moreno. Vamos a subir el esfuerzo un poquito. El equipo de líder siempre tiene que dar la cara. Y en breve, cuando nos demos a 3 kilómetros del sprint intermedio, vamos a lanzar el ataque con estos tres hombres. Venga, atacamos con estos tres hombres. En primer lugar, Javi Moreno y Itagirre. Se están produciendo movimientos en la carrera. Olbrelli viene un poquito más atrás. Vamos a ver qué... Vamos a ver qué se me pasa. Javi Moreno y Itagirre. Les vamos a mandar sprintar a los tres. Pasan primer lugar y Itagirre. Seguido de Javi Moreno. Y vamos a ver si... Si Javi... No, era... Colbrelli. Colbrelli era el que venía más atrasado. Vamos a ver si ha puntuado. No estoy seguro de ello. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues Itagirre se ha llevado 7 puntos. Javi Moreno 6. Bueno, y Colbrelli no ha entrado en los puntos. Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. Itagirre 7. Moreno 6. Con lo cual, Moreno 6 se va a 44. Pues sube en torno a 3-4 posiciones. Y John Itagirre, pues se va a mantener en esta octava posición. Pero ya más cerca de Alejandro Valle. Es el hombre que le precede en esa... Se van a pulverizar las medias revistas por la organización. No, séptima, perdón. Estamos con Itagirre en la octava. Y Alejandro Valverde estaría en la séptima. Bueno, pues en breve pasaremos ese puerto de cuarta categoría. La Cot Jair Sur Ladur. Y prácticamente una vez que pasemos esa cota montañosa, ya entraríamos en los 50 últimos kilómetros. Que como siempre, ya sabéis, pues los hacemos a una velocidad un poquito más lenta para controlar mejor la evolución de nuestros ojos. Bueno, pues ahí tenemos los datos del puerto. 139 metros de altitud. 1,4 kilómetros de transcensión. Y un desnivel medio del 4%. Es una cota relativamente cómoda. Que estamos ascendiendo ya. A puntito de pasar bajo la pancarta. Ahí está iniciando su paso bajo la pancarta el pelotón. 1,4 kilómetros de transcensión. Bueno, ya hemos entrado ya en los últimos 50 kilómetros. De hecho, ya nos faltarían ahora mismo... Vamos a ver... Nos faltarían ahora mismo en torno a 40 kilómetros. Con lo cual, vamos ya a bajar la velocidad. Y a tomar el control de nuestros hombres para plantearnos los últimos kilómetros de la etapa. Y entrar lo mejor situados que podamos. La idea es, lo mismo que en la etapa anterior, no perder ninguna posición en la general ni en las distintas clasificaciones. Y si es posible, mejorarlo con alguna bonificación que pueda haber en la línea de meta. Vamos a ver si en la línea de meta hay bonificaciones. Pues sí, hay bonificaciones para los tres primeros. Y hay clasificación de puntos. O sea, puntos a repartir para la clasificación de la regularidad o clasificación de los puntos. Como lo querramos denominar. El pelotón está reduciendo su desventaja con los escapados. Bueno, pues a falta de 28 kilómetros Vamos a enviar ya A todo el equipo para adelante A posiciones delanteras Y cuando estemos todos o casi todos ahí Pues lo que vamos a hacer es preparar los trenos Para disputar ese sprint final Por cierto, que los hombres que marchaban por delante En la escapada Ya solamente quedan 7 Y están a menos de un minuto del pelotón Con lo cual sus opciones De llegar y de anotarse a la victoria Son escasísimas Estamos a puntito de entrar en los 20 últimos kilómetros Y lo que voy a hacer es Bueno, pues están bastante retrasados Nuestros hombres Quizás deberíamos haberlos enviado un poquito antes Para adelante Y ahora va a ser complicado De todas maneras Vamos a preparar los trenos Y para ello vamos a poner primero A Arashiro A seguir a Grimai Y a Izaguirre A seguir a Arashiro A seguir a Gabo Grimai Y a Izaguirre Y a Izaguirre Y a Izaguirre A seguir a Arashiro A Arashiro Bueno, pues así no me lo coge Vamos a tener que hacerlo de otra manera Vamos a poner a Izaguirre A seguir a Arashiro A Sissi Y a Arashiro a seguir a Grimai A Sissi Vale, perfecto El siguiente treno Moreno a seguir a Bole No, vamos a empezar por Por Colbrelli Colbrelli a seguir A Moreno Ahí está Moreno arriba Y Moreno a seguir a Bole Vale Ahora Bole y Grimai Los vamos a poner Al 85 Sacamos la pausa Entramos en los 20 últimos kilómetros Y que se vayan situando Lo más adelante posible Para Tomar posiciones Vamos a darle gel A estos dos hombres Tanto a Grimai Como a Bole Para que tiren Como auténticos Jabatos Vamos a subirle Incluso Bueno, no No es necesario Podemos dejarla ahí En el 85 El ritmo es tan vivo Que muchos corredores No son capaces De mantenerse en el grupo Se produce la caza De los escapados Por sus perseguidores Nos acercamos Al final de la etapa Hemos pasado Bajo la pancarta De 15 kilómetros a meta Los corredores Han levantado el pie Del acelerador Hay que ahorrar fuerzas Para el tramo Final de la etapa Vamos a esperar A que lleguen A los 10 últimos kilómetros Lo que sí que podemos hacer Es ir dándole Gel a Arashiro Y a Javi Moreno 10 kilómetros A línea de meta Vale Ahora lo que hacemos es Liberar a Grimai Y a Bole Y ponemos a Arashiro Y a Moreno Pues A tirar Al 90 Aquí sí que ya le vamos A poner al 90 Para que tiren Como un poquito más De energía Últimos 8 kilómetros Crece la tensión Vamos a seleccionar A todos Para darle El gel A los que faltan A los corredores Que faltan Cuando estemos A falta de 5 kilómetros O 5 y medio Venga Gel para todos 5 kilómetros 5 kilómetros A meta Nos vamos a quedar Obviamente Con Arashiro Y Moreno Que ya están En las últimas Vamos a subir Un poquito más El esfuerzo Al 95 A falta de Vamos a ver 3 kilómetros Y medio Los dejamos libres Los dejamos libres Y le bajamos Un poquito Hasta el 85 Para que Obtengan Una buena Clasificación Sin dejarse El alma Ahí Porque Ya Lo que queda Es cuestión De que se lo De que se lo Trabajen Estos dos hombres Vamos a ver Al 85 Vamos a intentar Atacar En estos Kilómetros Que faltan Estos 3 kilómetros Y medio Que faltan Vamos a ver Si Colbrelli Consigue la victoria Va bastante bien colocado Le acaba de adelantar Por ahí Bueno Nada Eh Uff Bueno Pues se la lleva Peter Sagan Se lleve Marcel Kittel Y André Greipel Las tres primeras Posiciones Y Vamos a ver Sonic Colbrelli Décimo segundo Y John Izaguirre Décimo tercero Son los dos hombres Del equipo Que entraron En las 20 Primeras posiciones La verdad es que daba la impresión De que De que íbamos a obtener Un mejor resultado Pero al final En los últimos metros Pues nos han superado Pues todos estos hombres Sagan Kittel Kristoff Demar Koker Degenkopf Bowan Y un montón de gente Importante A la hora de disputar Un sprint Un sprint Un sprint final Gente como Peter Sagan Que está acostumbradísimo A llevarse estos Finales de etapa Bueno Pues faltan unos cuantos hombres Por entrar en la línea de meta Todavía Con lo cual Nos toca esperar un poquito Y enseguida Eh Nos iremos A la pantalla de resultados Venga Ya podemos irnos A la pantalla de resultados Y ahí tenemos el periódico Que dice que Sagan Es el ganador de hoy Y vamos a irnos Con la general Ya sabemos Decimos segundos En la etapa Para Para Sonic Olbrelli Decimo tercero Para Para John Izaguirre Vamos a ver Algunos más que hayan entrado Greg Amore 29 Y Javi Monero 41 Son los hombres más adelantados En la etapa En cuanto a la general Pues Eh Izaguirre sigue siendo octavo Vamos a ver Las posiciones Y después venimos hacia atrás Como hacemos siempre Izaguirre Ha sido Queda como octavo En la general En la clasificación Por puntos Eh Bajamos una posición Y nos colocamos Novenos con Izaguirre En la clasificación De la montaña No tenemos a nadie En la clasificación De jóvenes tampoco Y por equipos Estábamos decimoquintos Y Seguimos decimoquintos Bueno pues Vamos a ver Pues Finalmente La clasificación Por equipos Donde estamos decimoquintos La encabeza El Team Sky Seguido Movistar Team Y BMC Racing Clasificación de jóvenes Donde no tenemos a nadie La lidera Adam Yates Seguido Luis Mendes Y tercero Jan Polank Clasificación de la montaña En la que hoy Solamente se ha disputado Un puerto De cuarta categoría La sigue liderando Esteban Chávez Seguido De Lilian Calmejan Y Lawson Craddock Clasificación de jóvenes Aquí somos Novenos Con John Izaguirre Pero la clasificación La lidera Marcel Kittel Seguido John Denkolf Y Peter Sagan Estamos Muy cerquita De Alejandro Valverde Seguimos Seguimos Muy cerquita Alejandro Valverde Y la clasificación De la general Aquí somos Octavos Tenemos Unos 14 segundos De ventaja Sobre Bauke Molema Y tenemos Apenas 3 segundos De desventaja Con Kiebi Pinot El objetivo Sería Desbancar a Pinot Ya lo dije En la anterior etapa Pero de momento Quien lidera Esta clasificación Es Chris Froome Seguido de Alejandro Valverde Y Nairo Quintana Bueno pues Nada más que decir Respecto de esta Décimo segunda etapa Décimo primera etapa Perdón Y nada Solo nos queda Pues despedirnos Dándoos las gracias Como siempre Por estar ahí Y recordándoos Un día más Que le deis like Si os ha gustado el gameplay Que os suscribáis al canal Si es que todavía No estáis suscritos a él Que dejéis vuestros comentarios Me da igual Al respeto del canal De la serie Del gameplay De lo que creáis Conveniente Pero dejad vuestros comentarios Y por supuesto Recordaros también Como no Que mañana Nos vemos de nuevo Chao chao Chau 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 ¡Suscríbete!